Para apoyar a la economía de las familias poblanas, durante esta contingencia sanitaria de coronavirus, desde el 4 de mayo y hasta el 31 de julio, hogares de 358 colonias de Puebla no pagarán el suministro de agua. Será la empresa Agua de Puebla para Todos la que absorba el costo de los servicios de agua, drenaje y saneamiento, para poder beneficiar a más de 801.496 habitantes de la capital del estado. Pero debes tomar en cuenta que este programa es aplicable únicamente para el uso doméstico, así que si tú vives en uno de los 200.374 hogares ubicados en estas colonias, olvídate de pagar el agua durante mayo, junio y julio. Algunas de las colonias beneficiadas son La Margarita, Loma Bella, Agua Santa, Amalucan, Manuel Rivera, Bosques de Manzanilla, Barranca Onda, Balcones del Sur, solo por mencionar algunos. Pero, para los interesados en conocer si la colonia donde residen será una de las 358 beneficiadas, pueden consultar la página de la concesionaria o bien a través del portal de Intolerancia Diario. En la producción de Omar González, Dulce Fernanda Torres.